La lluvia vi caer Detrás de mi ventana, el tic-tac del reloj me dice que vendrás mañana Con guantes de llegar, tu celular apagas Si te llamara él ya tu contestador se encargará Te sueltas el pelo, te cubres y el cielo Será testigo mudo de este amor Dos horas de pasión solo tendremos Dos horas llenarán mi mundo entero Oír tu respirar, sentir una vez más Tu cuerpo que se funde con mi cuerpo Dos horas de pasión solo tendremos Dos horas llenarán mi mundo entero Mientras que la ciudad, la gente viene y va Yo me estoy volviendo loco por tus besos Y cuando dan las seis, te vistes y te marchas No sabes que tu adiós después de tanto amor me mata Y vuelvo a respirar, dolor sobre mi almohada No sé que van a hacer mis manos sin sentir tu espalda Los autos que pasan, un banco en la plaza Y aunque no quiera, vuelvo a recordar No, no, no Dos horas de pasión solo tendremos Dos horas de pasión solo tendremos Dos horas llenarán mi mundo entero Oír tu respirar, sentir una vez más Tu cuerpo que se funde con mi cuerpo Dos horas de pasión solo tendremos Dos horas llenarán mi mundo entero Mientras que la ciudad, la gente viene y va Yo me estoy volviendo loco por tus besos Dos horas tendremos Dos horas llenarán mi mundo entero Dos horas de pasión solo tendremos Dos horas de pasión solo tendremos Dos horas llenarán mi mundo entero Mientras que la ciudad, la gente viene y va Yo me estoy volviendo loco por tus besos Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!